Música Tal debo estar justo, no tarde o temprano, cuando uno piensa que voy a ir El que por su gusto la cociera, como dice el dicho, siempre va a ser coer Música Pero se siente bonito, o la noche viene al cielo, te sientes cuando amarte Música Y seguir viviendo para borracharme Música Música Me puse a quemar la piedra, donde salgas hay botellas, también me puse a quemar Me le ponía a todo un aumento, como es el cemento, pinto de águila, pinto de gloria estrella Música A ver si puede Música 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 Adiós Música 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 ¡Vamos! 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 Junta y bandista y valiente Hoy la honra de guerrero ¡Vamos! 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 ... ... Y eso mucho dinero, pero la vida es muy grande No lo hacemos, no fallo No lo hacemos, no fallo No lo hacemos, no lo hacemos Y lo que me ha dado Pero me tenia mejor, no recordar atrás Porque me lo vamos a hacer Y lo tenia mejor 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 ¡No! ¡No!